¡Suscríbete! Un gusto de verdad tenerte aquí en Giros Michoacán nuevamente y con mucho más material que me gustaría que nos platiques un poco de qué se trata todo este arte que tú manejas. Bueno, ahora les traje un poquito diferente. Ajá. Traje algunas zapatillas que pinté. ¿Me permites? Claro. Están inspiradas en Frida Kahlo. ¡Padrísimas! Voy a ponerlas aquí para igual, si las quieren tomar en camarita, ¿qué es lo que hace que te inspires de esta manera y que puedas plasmar tu arte en cualquier objeto? Hice una serie que era para una amiga y me inspiré completamente en México. Ahí es. ¿Por qué Frida Kahlo, Jessy? Porque es la máxima exponente mexicana del arte y siempre estaba muy arraigada en nuestras raíces, siempre fue orgullosa de nuestras tradiciones y qué mejor que darle esto. Muy bien, y en este tienes un pantalón. ¿Me puedes hablar un poquito de lo que plasmaste en este pantalón también? También algo de nuestra naturaleza, la lotería. Estos son más de niña, pero están todos y todos. ¡Qué padrísimos, Jessy! ¿Cuánto tiempo te lleva elaborar un pantalón con este tipo de diseños? De uno a dos días. Realmente es el complejo del diseño y lo que se tarda en las capas en secar para seguir continuando la pintura. ¿La pintura que utilizas, por ejemplo, para este tipo de calzado, es lavable? ¿No despinta? No despinta, hay un especial para piel, para tenis y hay otra textil para la ropa. Muy bien, ahí estamos viendo, vamos a ver una modelo muy guapísima que está portando una de tus prendas, de verdad que está maravilloso. Vamos a verla y me gustaría, por favor, que mientras vemos estas imágenes me platiques un poco de la chamarra que está luciendo nuestra hermosa modelo de esta mañana. Esa es la obra de la gran ola. Ajá. Y ya les había traído otras obras importantes y esa es una. ¡Qué padrísimo! Oye, los efectos. ¿Cuánto tiempo tardas en elaborar esta chaqueta? Esa como unos cinco días. ¿Se puede lavar? Se puede lavar. Yo recomiendo que se laven a mano. Igual están hechas con pintura textil, se puede meter a la lavadora, pero es más el desgaste. Y no plancharlas sobre la pintura. Jessy, veo que traes aquí material, traes pinturas, traes un lienzo casi en blanco. ¿Qué es lo que vas a mostrarnos aquí en el foro? Ahora les voy a mostrar algo totalmente diferente. ¿Me permites para mostrar estas? Son unos retratos. Ajá. Últimamente he hecho muchas acuarelas, entonces el día de hoy les iba a explicar un poquito del proceso que yo tengo para llevar a cabo un retrato. Ok, ahí estamos viendo dos en pantalla. Y, por ejemplo, las personas que no saben nada, nada de lo que es pintar con acuarela o de lo que es este tipo de arte, ¿cómo podemos iniciar? ¿Qué es lo que se necesita para poder empezar a practicar? Lo básico, papel de algodón. Yo aquí les traigo, hay muchos tipos de acuarela, pero estos son de papelería de las más baratas para que no haya problema. Con esa pinté este, así que... Este que estamos viendo. Y es el que voy a pintar ahora también. Ok. Yo solo lo tengo trazado y para la gente que no sepa nada de dibujo, hay muchas maneras de pasar el retrato. Lo puedes calcar, puedes trazar una parrilla, ir copiando punto por punto o, si quieres, a mano alzada. ¿Cuál sería la técnica? ¿Comenzamos a pintar? ¿Qué tanto podemos mojar nuestras brochas, nuestros pinceles? Porque veo que traes un poco de pintura ya diluida con un poco de agua, ¿es correcto? Sí, yo creo, ya antes de venir, la paleta de colores según la imagen que voy a pintar y el proceso del retrato lleva muchas capas, ya es totalmente de ti y llevamos mucha agua. Ok, muy bien. Y empezamos con detalles, pinceles muy delgados al principio para marcar sombras, contornos de ojos. Ok, vamos a ver esta imagen aquí y vamos a ir viendo que tú primero dices marcar las sombras, ¿verdad? Sí. Como verás, nuestra piel no tiene solo un tono, tenemos varios, varios colores. Claro, claro, adelante. Entonces, yo empiezo, tomo, mojo mi pincel, este ya estaba previamente mojado. Algo que me parece muy interesante, Jessy, es que realmente es pintura diluida para que te quede un tono más agradable, más bonito. Porque luego también, cuando iniciamos a pintar, lo que hacemos es que calcamos mucho nuestras imágenes y nos quedan unos tonos muy intensos. Sí, en este caso yo marqué un poquito más el retrato con el lápiz, para que se viera en cámara, porque cuando grabo los videos en casa no se ve nada. Sí, 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 no te preocupes. ¿Cuánto tiempo te lleva aproximadamente realizar este retrato? La verdad, en un día lo puedo acabar, pero tengo que estar dejando secar las capas. Si ves la pintura y tu color todavía brilla un poquito en la hoja, quiere decir que todavía no está seco, que esperes. Hay que esperar, hay que seco. Un poquito separada con la secadora y vamos por capas, siempre aplicando la acuarela de claro a oscuro. Muy bien, Jessy. En el tiempo que llevas pintando, ¿qué es lo que se te ha hecho como el reto más grande que te ha tocado enfrentar? Yo creo que pintarme a mí misma siempre me gusta practicar conmigo. Sí, sí, sí. Porque yo creo que a veces cuesta mucho aceptarte o ver tus defectos, tus fallas o lo que no te gusta de ti, pero igual a mí me ha ayudado mucho para practicar con las acuarelas, mi dibujo. Claro, y me parece algo maravilloso porque ahorita en casa también sabemos que los niveles de estrés están arriba y el hecho de plasmar tus emociones en papel, híjoles, me imagino que te ayuda bastante también para relajarte, para abrir tu mente, ¿para qué otras cosas nos beneficia el pintar? Yo creo que estimula mucho la creatividad, te relaja. Mis amigas, por ejemplo, me han preguntado que cómo le hacen porque creen que es una actividad que es muy bonita, es muy libre, la cuadra te da para todo. O sea, tú puedes hacer lo que quieras, no importa que te equivoques, es muy difícil de corregir, pero no hay imposibles. Y aunque no hagas retratos, puedes pintar lo que sea, un paisaje, flores, solo manchas. Claro. A mí me relaja mucho y creo que a los que he conocido que me rodean también. Es una actividad muy, muy bonita. Jessy, ¿a partir de qué edad inició tu amor por el arte? Desde que estaba chiquita veía a mi papá pintar y le decía que quería hacer lo mismo que él. ¡Ay, qué bonito! Muchas felicidades porque luego muchas veces los papás somos impulsores de estos grandes talentos. Jessy, me gustaría, por favor, que nos regales tus medios de contacto para todas las personas que nos están viendo en casa y que quieran conocer tu trabajo. Claro. En Instagram y en Facebook estoy como Prendarte by Jess. Y ahí cualquier cotización con un mensaje o si tienen alguna idea podemos trabajarla. Pinto en todo. Perfecto. Muchísimas gracias. Y aquí estamos viendo también, mira, ahí está la botellita, el dibujo. Igual, si quieren aprender algunas técnicas, pues ahí están apareciendo los contactos de esta maravillosa artista. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti por los regalos también tan maravillosos. De nada. Y ahora nos vamos a ir con Gus. Gus, ¿cómo ves nada más? ¿Cuánto talento? ¡Qué bárbaro! Mucho, mucho talento. La verdad, hay que hacer compras locales. Y vean nada más esta chamarra que está luciendo nuestra compañera. Gran modelo y gran chamarra la que está luciendo en este momento. Hola a todos, mi nombre es Katy Quintero y antes de que sigan viendo más videos, los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran como Canal 13 Michoacán. Y no olviden suscribirse a nuestro canal, es muy fácil. Solo dale clic en el botón de aquí abajo y así no te perderás ninguno de los programas, entrevistas, recetas, ejercicio, espectáculos, moda y muchísimos temas más. Así es de que ya lo sabes, te invitamos a girar con nosotros todas las mañanas, solamente aquí en Canal 13 Michoacán.